Rayados de Monterrey sumó sus tres primeros puntos en la presente Liga MX gracias a un golazo del colombiano Aviles Hurtado. El hábil jugador se desprendió desde el sector derecho, amagó cerca del área grande y remató un potente zurdazo para abrir el marcador. La acción del gol sucedió en el minuto 63 del partido. Monterrey buscaba el primero del cotejo y Aviles Hurtado realizó una gran jugada personal para conseguirlo. El extremo colombiano recibió el balón sobre la izquierda, amagó cerca del área y remató un potente zurdazo que dejó sin chances al portero del Pachuca, dándole el 1-0 a Rayados de Monterrey.